Agradezco inmensamente al comité organizador de la 23ª Convención Internacional de Gastroenterología de AGAN, la Asociación de Gastroenterólogos de Antioquia, una institución que día a día se consolida como un gran aliado de la educación médica continuada de Colombia y de América Latina. Mil felicitaciones a los directivos de AGAN por su magnífica contribución a la formación y a la actualización de los médicos de América Latina. Quiero agradecer inmensamente a los colegas de América Latina y Colombia que hoy día están mirando nuestras conferencias. Quiero agradecer a Jimmy Lezama de Perú su respaldo permanente a las iniciativas académicas y asimismo agradecer a la doctora Akiko Chimizu que está en Chile, una ex alumna nuestra, ex alumna del Centro de Control de Cáceres de San Cristóbal, Venezuela, dirigido por un gran amigo a quien queremos y respetamos mucho, el doctor Denis Castro. Para mí es un placer y un honor tener ex alumnos por toda América Latina y que vean estas conferencias. Se me ha invitado a participar con la charla Inhibidores de Bombas de Protones, lo que debemos saber. Los inhibidores de bombas de protones son pro-drogas, que están empacadas en cálculas o tabletas que son resistentes al ácido y se liberan en el duodeno y por eso se llaman de liberación retardada. Pero hay otros que existen en Colombia y existen también en Asia que son de liberación inmediata, en las cuales la molécula se libera inmediatamente en el estómago y no como las anteriores que son de liberación retardada y de esa manera actúan muy rápidamente en el individuo. Estos medicamentos tienen eficacia demostrada y en esta conferencia vamos a destacar cuándo están indicados, cuáles son las prescripciones correctas en las diferentes patologías, asimismo mostrar las diferencias entre los mismos y mencionar si existen o no riesgos cuando se utilizan estas moléculas a largo plazo. Los IVP están entre los cinco medicamentos más vendidos en el mundo. En Estados Unidos en 2009 hubo ventas por 7 mil millones de dólares y en el mundo por 13 mil millones de dólares. Es el medicamento más prescrito en gastroenterología. Se consideran que hacen parte del grupo de medicamentos esenciales según la Organización Mundial de Salud. Tienen eficacia demostrada y consistentemente en el mundo. Se ha encontrado que han disminuido la hospitalización por úlceras pépticas y asimismo la mortalidad por esas úlceras pépticas. En las enfermedades relacionadas con el ácido y la pepsina, como ERGE, úlceras poráines, H. pylori, úlceras pépticas sangrantes, úlceras, úlceras post ligadura de varices esofágicas, úlceras de estrés, dispensión funcional y síndrome de Schrodinger-Ellison, los IVP en esas patologías son la piedra angular en su manejo. Hay acuerdo a nivel mundial que hay indicaciones correctas de estos medicamentos. Por periodos cortos, es decir, menor de 12 semanas para erradicar helicobacter pylori, úlceras pépticas que sangran, úlceras pépticas profilaxis de úlceras de estrés, para la dispepsia funcional y para esofagitis eosinofílica sin respuesta. Un paciente con esofagitis eosinofílica inicialmente recibe IVP y si no responde, habrá que suspenderlo a las 8 semanas. Y por periodos prolongados o indefinidos, en esofagitis C y D de Los Ángeles, en esófago de Barret, úlcera péptica idiopática, en la profilaxis de úlceras en gente que consume antiinflamatorios de esteroideos, profilaxis en las personas que utilizan antiplaquetarios, en las esofagitis eosinofílicas que responden al IVP, en la fibrosis pulmonar y el síndrome de Söllinger-Elizor. Y no están indicados en el 63% de las prescripciones, que son estas circunstancias. Pancreatitis aguda o crónica, cirrosis descompensada, hospitalizados en sala general, polimedicados, pacientes que utilizan 5 o más medicamentos, muchos médicos creen que tanto medicamento les dañará el estómago, etc. Ahí no están indicadas. Los únicos medicamentos en los cuales se hace profilaxis, dando simultáneamente IVP, es en los aines, antiplaquetarios, esteroides, etc. Pero medicamentos para hipertensión, diabetes, no están indicados. Como tampoco están indicados en el reflujo faringo-laringeo. Para los gastroenterólogos, a nivel mundial, la patología faringo-laringean, que se le ha atribuido al reflujo, es una gran pesadilla. Pero para el otorrino, esto no es una pesadilla, porque él asume que eso es por reflujo gastroesofágico y lo envía al gastroenterólogo. Sin embargo, en este meta-análisis se ha encontrado que la eficacia global de los síntomas atribuidos al reflujo faringo-laringeo, es decir, carraspeo, malestar faringo, disfonía, tos crónica incluso, la eficacia del IVP es exactamente igual a un placebo. Y cuando se analiza el puntaje de síntomas de esta patología, cuando se administra un IVP, no cambian los síntomas de manera distinta a como lo hace un placebo. Y recientemente, unos científicos expertos en este tema han analizado que los síntomas estresofágicos por reflujo, como por ejemplo, en este caso, larguitis por reflujo, que no tenga síntomas típicos de reflujo, el NNT para aliviar esos síntomas utilizando IVP es infinito. Es decir, ni tratando a todo el mundo, un solo paciente se podría aliviar. Igualmente, en el asma no controlada, que no tenga síntomas típicos de reflujo, es infinito el NNT. Además de este efecto sobre la secreción de ácido, los IVP tienen efectos sistémicos antiinflamatorios y específicamente pueden inhibir en las células epiteriales del esófago la producción de eotaxina. De esa manera, inhiben el reclutamiento de osinófilos para esta patología, al igual que lo hace en la dispersia funcional, en la cual este estudio demostró por primera vez que la eliminación de osinófilos con los IVP en el duodeno mejora la dispersia y asimismo la creación de vida de los individuos. Los IVP de primera y segunda generación se consideran o se clasifican como liberación retardada porque se liberan en el duodeno y eso tiene un impacto y es que una vez que se liberan en el duodeno circulan por la sangre 1.5 a 2 horas y cuando el individuo consume alimentos se activan las bombas de protones. En ese momento se protona la molécula y se convierte en sulfenamida y acto seguido inhibe o bloquea la ATPasa hidrógeno-potasio de manera irreversible en la célula parietal. Lo que se deriva de esta fármaco cinética es que debe darse en ayunas el medicamento y la inhibición de la bomba de protones es irreversible. Afortunadamente la vida media de esa proteína es 54 horas pero habrá recuperaciones a la hora a las 2 horas etc. Es decir que durante el día al final del día habrá una resíntesis de bombas de protones y eso explica que en muchos pacientes sea necesario una segunda dosis. Los otros IVP se llaman deliberación inmediata tienen una envoltura ácido sensible se liberan en el duodeno que puede ser esomeprasol u oveprasol en Asia y en Colombia existe esomeprasol de liberación inmediata se rompe la cápsula y el bicarbonato que está dentro de la cápsula bloquea el ácido clorhídrico y de manera muy rápida el esomeprasol pasa al duodeno sin ser inactivado por el ácido que está en el estómago y actúa muy rápidamente la importancia de esta forma de liberación es que actúa muy rápidamente con una eficacia tal que puede incluso darse a demanda en los pacientes el esomeprasol absorbido muy rápidamente bloquea las bombas que se han activado por acción del bicarbonato que ha alcalinizado el antro y con eso ha aumentado la producción de gastrina el primer IVP licenciado en el mundo fue el omeprasol en 1988 y es una mezcla racémica de un isomero S y un isomero R en 2003 se venció la patente y se sintetizó el esomeprasol son dos isómeros S y esto le da más estabilidad y mayor capacidad para bloquear el ácido la nomenclatura o similogía de los IVP hoy día es esta mezcla racémica de IVP como el omeprasol lanzoprasol rabeprasol y pantoprasol isómeros puros como el S-omeprasol que es el esomeprasol el S-pantoprasol R-rameprasol unos con vida media más larga como el tenatoprasol que no obstante la gran expectativa que produjo hoy día prácticamente no se utiliza de liberación dual como el deslanzoprasol en el cual el 40% de los grándulos se libera en el duodeno y el 60% restante se libera en el resto del aparato digestivo los pick-ups que se consideran los más potentes y eficaces inhibidores de la producción de ácido como el bonoprasan y tegoprasan actúan distinto a los convencionales y una novedad para América Latina solo de liberación inmediata con esomeprasol bicarbonato no todos los IVP son iguales difieren en su potencia y en la farmacogenética es decir la forma en que el hígado los metaboliza con base en el metabolismo en el sistema CYP 12-19 hay IVP de primera generación como omeprasol lanzoprasol y pantoprasol estos de primera generación en un rápido metabolizador son rápidamente eliminados y tendrían muy poca acción para inhibir la producción de ácido en contraste con los de segunda generación como el esomeprasol y el raveprasol los cuales no dependen del CYP para su metabolismo en Colombia estudios hechos por nuestro grupo y por doctor Isasa han encontrado que rápidos y ultra rápidos metabolizadores son el 80-84% de los colombianos por eso nuestro grupo hace 10 años más o menos solo utiliza el esomeprasol o el raveprasol el esomeprasol es metabolizado en un 70% en el CYP pero en los rápidos metabolizadores este porcentaje no impacta clínicamente el manejo de los pacientes en el omeprasol por su parte es 90% metabolizado en este sistema enzimático y por eso es menos eficaz el impacto de la farmacogenética en las enfermedades producidas por ácido y pepsina lo voy a mostrar aquí en este importante metaanálisis se encontró que cuando un paciente tiene helicobacter pylori que es sensible a claritromicina y se utiliza IVP de primera generación lanzoprasol omeprasol o pantoprasol y si ese individuo es un rápido metabolizador no obstante que H. pylori sea sensible a claritromicina la probabilidad de que falle el remedio es cuatro veces en cambio si se utiliza esomeprasol o rareprasol esto no disminuye la eficacia aunque sean rápidos metabolizadores este concepto respaldado por la asociación americana de gastroenterología en la última versión de su guía práctica clínica sobre manejo de infección refractaria por H. pylori se ve como consideran que una respuesta inadecuada o una inadecuada supresión de la porción de ácido impacta la tasa de eficacia por eso una opción en los sitios donde se sepa que hay alta tasa de rápidos metabolizadores es usar rareprasol esomeprasol bonoprasan o tegoprasan aumentar la dosis al doble de los de primera generación y esto mismo ha sucedido en reflujo gastroesofágico la guía del colegio americano de gastroenterología recientemente publicada recomienda en forma general que al inicio de la ERGE se da una dosis de IBP más medidas generales si el individuo no responde se da una segunda dosis antes de la cena y si no responde se podría cambiar a otro IBP como esomeprasol rareprasol o bonoprasan y si no hay respuesta se puede utilizar un IBP de liberación inmediata nosotros frecuentemente usamos dos dosis de entrada y cuando tenemos oportunidad empezamos con el IBP de liberación inmediata con respecto a la potencia no son similares 20 miligramos de rareprasol equivalen a 36 de omeprasol 20 miligramos de esomeprasol equivalen a 32 de omeprasol este es el comparador el esomeprasol es 1.6 veces más potente que el omeprasol y el pantoprasol es 5 veces menos potente que el omeprasol 20 miligramos de pantoprasol equivalen a 4.5 de omeprasol la soprasol y omeprasol son similares esta potencia a dosis prescritas hoy día puede explicar la mayor capacidad del esomeprasol para suprimir el ácido comparado con otros IBPs los IBPs se miden de acuerdo al porcentaje de horas de 24 horas en la cual el pH está por encima de 4 y aquí se ve que hay gente que consume AINES más de 4 semanas el esomeprasol 74% del tiempo de 24 horas el pH es por encima de 4 y es superior estadísticamente con respecto al lanzoprasol y al pantoprasol asimismo este estudio pivotal clásico demostró que en gente que no consume AINES también el esomeprasol durante más tiempo de 24 horas el pH está por encima de 4 en indicaciones correctas de los IBPs el pH que se persigue es el siguiente en úlcera no sangrante que el pH suba por encima de 3 en ERGE por encima de 4 en úlcera sangrante por encima de 6 y para curar la infección por H. pylori es imprescindible que el pH suba por encima de 6 los otros locadores del ácido que no son IBPs en realidad son los pickups como el bonoprasan que se comercializa en Japón Filipinas Singapur Tailandia Malasia y el teoprasan en Corea del Sur en Estados Unidos y Europa y hay estudios del 2021 al 2023 y se espera que muy pronto la FDA y la EMA en Europa los aprueben estos pickups o competitivos del sitio donde el potasio se une a la bomba de protones se concentran 100.000 veces más en el canalículo de la selva parietal versus la sangre y los IBPs convencionales se concentran mil veces por esta mayor concentración y por su diferente mecanismo de acción se presume que siempre serán superiores a los IBPs convencionales y eso es cierto con algunos IBPs pero algo que sí está documentado y es consistente es que con la primera dosis del pickups se bloquea la producción de ácido en cambio comparativamente con los IBPs convencionales estos últimos requieren cinco dosis para que ese efecto acumulativo al llegar a la quinta dosis logre la inhibición constante de ácido los pickups actúan enseguida y se debe a que para actuar no requieren que haya comida bloquean bombas activas o inactivas no requieren el paso de que se una covalentemente a a a a las TPAs etc es una ilusión reversible y el efecto está relacionado con la vida media en plasma una vez que se pega aquí al sitio del potasio como no es dependiente del PH ellos actúan con bombas activas o inactivas cuando se compara el bonoprasan en este caso con esomeprasol usando 20 miligramos de esomeprasol versus 20 de bonoprasan se encontró que en personas con ERGE usando el cuestionario GERQ fueron similares para aliviar los síntomas con base en GERQ y asimismo utilizando el cuestionario de la escala global de los síntomas fueron similares este estudio lo que demuestra entonces es que por lo menos con esomeprasol el bonoprasan no tiene superioridad y este estudio que quiso evaluar qué pasaba con esomeprasol versus el bonoprasan en cicatrizar la esofagitis y la respuesta sintomática fueron similares este fue un estudio de no inferioridad con respecto al bonoprasan para erradicar o curar H. pylori también hay estudios esta importante publicación encontró que el bonoprasan es superior dice los autores a los IBPs convencionales en realidad no son todos los IBPs es al lanzoprasol fue superior al lanzoprasol aquí no está el otro IBPs y en este meta análisis se encontró que el bonoprasan es superior a los IBPs en terapia de segunda línea para curar H. pylori es cierto que es superior con 1.51 veces de superioridad sin embargo los IBPs utilizados aquí con respecto a esomeprasol y erradeprasol cuando se usó estos dos IBPs las dos fueron la mitad de las recomendadas desde que ellos fueron aprobados en el mercado en estos estudios utilizaron en Asia 20 miligramos de esomeprasol y de erradeprasol 10 miligramos entonces con tan poca dosis uno no puede asumir que ya superan a los IBPs de segunda generación pero este estudio que hace parte de un estudio conjunto cooperativo Estados Unidos y Europa encontró otra cosa encontró que el bonoprasan en terapia triple y terapia dual no llenó las expectativas que se esperaban con clalitromicina resistente y sensible sirvió como las tasas de erradicación de H. pylori con bonoprasan son muy por debajo de las que se presumía que podría suceder miren ustedes que en terapia dual tuvo 70% de eficacia y se ha encontrado en otros estudios que utilizando esomeprasol supera esto bueno este estudio tiene algunas debilidades en modo de ver y es que por ejemplo las dosis de amoxicilina no fueron dadas con respecto al peso de los pacientes será motivo de otra conferencia pero basta decir aquí que en terapia dual y triple el bonoprasan Europa y Estados Unidos no dio los resultados esperados los efectos adversos son algo supremamente importante los pacientes todos creen que los IVPs hacen daño y muchos médicos tienen dudas de si es cierto que los IVPs pueden dañar órganos en la gente que los consume y hay múltiples anuncios en la prensa en las redes de que el omeprasol por ejemplo produce daño neurológico produce demencia produce anemia inhibe la disociación de vitamina B12 y produce otra cantidad de efectos deleterios en la economía esta cantidad de situaciones en realidad son especulativas para esta conferencia en el día de ayer hice una búsqueda en PANMED muy sencilla escribimos PPI y efectos adversos y hay más de 3.500 publicaciones y esta alarma se inició en el 2001 cuando hubo 30 publicaciones y hoy día hay muchísimas más lo que se sabe con respecto a los efectos adversos yo lo voy a mostrar aquí hay cosas reales los IBPs si se suministran a un individuo que tenga una gastritis en el antro como el IBP disminuye la producción de ácido en la parte proximal del estómago fundos y cuerpo esta gastritis del antro se convertirá en una pangastritis esta pangastritis con el tiempo puede llevar a atrofia y puede incluso llevar a cáncer pero eso significa que el IBP fue el que produjo el cáncer fue una falta de prevención curando H. pylori para evitar que hubiera esta diseminación tremenda de la infección por H. pylori y este concepto es tan claro que ha sido refrendado por el consenso chino consenso de Maastricht en que la gente que va a tomar IBPs a largo plazo debe recibir terapia de curación de H. pylori para evitar ese problema también es cierto que los IBPs producen pólipos de glándulas fúndicas y estos pólipos son benignos no dan cáncer después de 6 meses hay riesgo al igual que hay riesgo que aparezcan pólipos después de 12 meses nosotros en nuestro grupo tenemos cerca de 20 pacientes con pólipos de glándulas fúndicas por IBPs cuando se han suspendido algunos pacientes unos pólipos han desaparecido y todo coincide con la disminución de la gastrina la cual se incrementa con el uso crónico de los IBPs en pacientes con cirrosis avanzada los IBPs son un veneno están contraindicados este estudio clásico demostró hace muchos años que la gente que consume IBPs y tiene Child B tiene un riesgo de 1.72 veces de hacer peritonitis y encefalopatía en estos pacientes y este metanálisis recientemente publicado esto lo ha corroborado la peritonitis bantiliana espontánea o la infección del líquido acítico es mayor en los cirróticos avanzados que consumen IBP y asimismo la encefalopatía también es más frecuente en estos individuos que consumen IBP se ha encontrado que la mortalidad por cáncer de hígado está aumentada en los cirróticos avanzados que consumen IBP todos los IBPs producen alteración de la microbiota y esto se sabe hace mucho tiempo pero hasta ahora no se ha encontrado efectos adversos serios con esa alteración de la microbiota recientemente se ha publicado un trabajo en el cual se encontró que es más frecuente en los pacientes que utilizan IBP el SIBO y el SIBO se caracteriza como todos saben porque hay blotting diarrea distensión abdominal y en casos severos por mala absorción los pacientes que hacen SIBO tomando IBP se alivian utilizando rifaxinina los efectos colaterales serios temidos que amenazan la vida en realidad no son ciertos que se produzcan todos los órganos de la economía han sido blanco de ese temor se cree que los IBPs alteran todos los órganos todos los órganos voy a mostrar aquí lo que hemos considerado la evidencia más importante que aclara ese concepto este estudio basado en poblaciones basado en la comunidad con IBP dos o más años y se encontró con respecto al cáncer gástrico que no hay ningún riesgo es el 7% sin embargo esto cruza por el 1 lo cual no es significativo estadísticamente cáncer de hígado pasa lo mismo cáncer de colon pasa lo mismo cáncer de páncreas lo mismo no es cierto que den cáncer en estos órganos y este estudio que es un metanálisis con respecto específico al cáncer gástrico demostró este año que no es verdad que los IBPs aumenten el riesgo de cáncer de estómago el riesgo es 7% más con respecto al que no lo toma pero igualmente no es significativo estadísticamente la demencia es una entidad que en estos últimos dos meses le ha dado la vuelta al mundo en los noticieros diciendo con base en unos artículos relativamente mal hechos en que aumenta la demencia y esto no es cierto aquí hemos traído un metanálisis en el cual se muestra que la demencia en general no está aumentada los que usan IBPs versus los que no lo usan y cuando específicamente se tiene en cuenta demencia de Alzheimer tampoco se ve como el IBP pudiera producirlo y comparado IBP con raditidina da exactamente igual no hacen daño para la demencia en los individuos que las consumen varios estudios han mostrado que los IBPs pueden producir nefritis intersticial aguda pero esta lesión no es por un mecanismo farmacológico como un medicamento especial no es por una idiosincrasia es decir el individuo está de malas y un día toma IBP y hace nefritis intersticial por ejemplo si alguien consume acetaminofén y hace nefritis intersticial no significa que la acetaminofén produce nefritis intersticial es un individuos genéticamente susceptibles no obstante lo anterior el cálculo es que puede haber un caso en 12.500 pacientes años que reciban estos medicamentos pero recientemente se ha encontrado que los estudios que han encontrado mayor riesgo de lesión renal tienen altísima tasa de ser mal hechos tienen una calidad muy pobre esos estudios y otros estudios han mostrado recientemente como este metaanálisis que en pacientes con falla renal crónica que han sido trasplantados el rechazo del injerto renal los que usan IBP no se produce como tampoco se ha producido pérdida de riñón trasplantado en la entera que utiliza IBP el origen de estas alarmas y de estas epidemias de daños de órganos importantes en los que consumen IBP se debe a que son estudios observacionales son estudios retrospectivos y usualmente son bases de datos que analizan reclamos administrativos y un estudio científico basado en bases de datos tiene todas las probabilidades de no encontrar una causalidad con medicamentos como el IBP porque esas bases de datos solo hay miles de pacientes que han consumido el medicamento pero no hay aleatorización no se especifica los expuestos y los no expuestos del IBP y el desenlace en esos órganos críticos y el análisis multivariado que matemáticamente se hace esos estudios no puede eliminar muchas variables escondidas que están ahí que se llaman variables de confusión es clásico en estadística y epidemiología es clásico desde hace muchos años en los cuales se ha demostrado que los estudios observacionales tienen alto riesgo de que haya unas cosas escondidas un colega el doctor Fernando Sierra que es un experto en estadística y epidemiología yo lo he escuchado en más de seis conferencias un estudio que él muestra muy interesante en el cual ese estudio demostró que los pacientes que consumen helado y se meten al mar son atacados por tiburones cuando se analiza con calma qué relación tienen los tiburones con el helado es ninguna es que sencillamente en el verano los tiburones más frecuentemente van a la playa y en el verano la gente por el calor más frecuentemente consume helados entonces el que justifica los ataques por tiburones no es el helado es el verano y las temperaturas lo mismo sucede cuando se ha encontrado que ser monja da cáncer de seno no es que una mujer por rezar todos los días le da riesgo para cáncer de seno no cuando no se da a lactar a un niño hay riesgo de cáncer de seno entonces no solamente ser monja también mujeres que no son monjas y tienen hijos y no dan a lactar le da más cáncer de seno eso se llaman variables escondidas o variables de confusión y cuando la asociación es menor de tres hay una fuerte probabilidad de que no se encuentre la relación causal porque hay variables escondidas dicho más concretamente estudios de casos y controles cuando el OR está menor de tres hay alta probabilidad de que lo que se encuentra ahí es espurio esa asociación existe pero no hay causalidad y estudios de corte cuando el riesgo relativo es menor de tres igualmente hay alta probabilidad de que haya sesgos en ese estudio los estudios observacionales entonces no todo que ellos muestran es cierto dicho de otra manera en estos estudios no todo lo que parece ser es si ustedes ven esta figura que yo acabo de poner aquí todos estarán de acuerdo conmigo que esto es un batracio esta es la boquita el ojo esto es un sapo y cuando uno empieza a girar la imagen es un caballo así son los estudios analíticos observacionales hay tanta variable de confusión tanta variable que no ha sido medida que esos resultados son debidos a esas variables no medidas y finalmente este caballo demuestra que no era un batracio en conclusión lo que muestra es que no era el resultado atribuible al IBP sino unas variables escondidas allá los mensajes para su casa que quisiera queridos colegas de Colombia y América Latina de esta presentación son estos los IBPs tienen indicaciones concretas son pro drogas lo que implica que hay que darlas antes de las comidas las prescripciones incorrectas lamentablemente son la mayoría de las prescripciones los efectos adversos muy temidos no hay evidencia seria que demuestre esa asociación causal cuando el OR o RR es menor de 3 eso no es causalidad esta parte no la conocen los periodistas esta parte no la conoce el público pero hay que insistirle al público que por favor no deje de tomar los IBPs cuando están indicados nosotros en nuestro servicio tenemos dos casos de cáncer de esófago en individuos que tienen indicación precisa comer esofagitis severa y esófago de barret pero ellos por su temor motu propio suspendieron el IBP y hoy día tienen un cáncer de esófago los pickups son superiores en realidad a los IBPs de segunda generación aún no se ha demostrado que sean superiores a los de segunda generación perdón son superiores a los de primera generación pero las comparaciones de pickups con eso me prazo no han demostrado que supieren eso me prazo queridos colegas muchas gracias por su atención este es un código QR donde encontrarán esta conferencia y otra conferencia de nuestras dictadas y así mismo habrá PDF de otras conferencias que ustedes pueden accesarlos sin ninguna dificultad muchas gracias nuevamente por su atención que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias.